Buenas, hablando de fútbol, de nuevo lo que es nuestra pasión y recordando lo que nos ha dejado la Champions en este nuevo orden futbolístico, el nuevo orden social. Bueno, identificamos en este momento tres técnicos, Atlético Madrid, Cholo, perdió con orgullo a su criterio, un Pepe Ardiola caprichoso, también a su estilo, respetando su estilo, y un Barcelona con una derrota vergonzosa. Pero recalcar lo bueno del fútbol, lo bueno que nos deja la Champions, es el nuevo orden futbolístico, velocidad, precisión, que nos han demostrado los equipos que quedan en el camino. Francia y Alemania, países que se preparan arduamente y que a nivel mundial están dando la pauta del fútbol. Tenemos jugadores hábiles, rápidos, con buena técnica, precisión en el pase, inteligencia en el pase, en el movimiento con balón y sin balón. Bueno, estoy fascinado y quiero invitar a todos, no a seguir viviendo la tristeza de todo lo que pasó con el fútbol y los equipos de España. Un Real Madrid, un Atlético, hoy juega Sevilla. Y esperemos que haga un buen papel con un Manchester United. Pero el legado que nos deja la Champions es que hay que creer en los jóvenes, hay que seguir trabajando fuertemente, que la velocidad predomina en el nuevo fútbol, en el nuevo orden futbolístico. Lo estamos viendo, como estos equipos, con su velocidad, mataron a equipos que no se prepararon y no estuvieron a nivel futbolístico. Señores, nos preparamos para ver una gran semifinales, donde un Paris Saint-Germain, un Bayern, un Leysse, el Lyon, van a darnos un banquete futbolístico. Los invito a todos y espero que hoy vean un Sevilla con Manchester. Va a ser un plato futbolístico. Referente a lo del Barcelona, no me preocupa. Sé que vienen los cambios y ojalá tomen buenas decisiones. Y el señor Messi aproveche estos últimos un año o dos años que le quedan en el fútbol, dejando un buen ejemplo, como lo ha hecho, que lastimosamente después del COVID no lo entendió. Entonces, los espero en el próximo video para ver cómo nos va con la final de la Champions. Para mí, es un Bayern-Paris Saint-Germain. No sé para ustedes cuáles serán. Los invito a que me dejen comentarios y pronósticos. Gracias. Buena suerte.